Por el momento seguimos con notas de violencia armada en Filadelfia. Oficiales investigan un tiroteo fatal en Hunting Park. Esto ocurrió a eso de las once y media de anoche por las calles Lycoming y North Seventh. La víctima es un hombre cuya identidad no ha sido revelada. De acuerdo con oficiales, los atacantes habrían realizado al menos 40 disparos contra la víctima. Hasta el momento se desconoce el motivo de las balas y no se han hecho arrestos. Pasamos ahora al noreste de Filadelfia. Hoy reanudan las labores de remoción de restos humanos de unas ocho personas que no habían sido identificadas previamente. Y esto es un esfuerzo para esclarecer sus muertes, también poder identificarlos. La operación es parte del FBI. Esta semana equipos comenzaron a excavar en Pottersfield. Solo sabemos que la ciudad es la dueña de la propiedad y que los cadáveres fueron enterrados allí. Con tecnología avanzada, agentes dicen que pueden obtener muestras de ADN de los cuerpos para luego realizar pruebas de genealogía con la esperanza de poder identificarlos. Miembros de la uniformada nos dijeron que la víctima más joven es una niña de entre 4 y 6 años. Creen que fue asesinada en 1962. Conversamos con una madre que vive en esa área y nos dice que estos esfuerzos son imprescindibles. Yo como madre no me imaginaría un caso de esos porque perder a un hijo, no hay palabras. Funcionarios nos indicaron que la operación de excavación debería terminar este viernes y que de ahí se dedicarán a resolver estos casos.